Música Iniciamos este segundo segmento del programa desde el área de primaria del Colegio Padre José María Velas de la Red de Colegios de Fe y Alegría y estamos con Vanessa Herrades que es docente de este primer grado me dice que ya tiene tres años dentro de la institución y es de la comunidad ¿Cómo ha sido tu experiencia, cómo ha sido esta trayectoria a lo largo de estos tres años? Oye, bastante enriquecedora, pues me gradué como docente y tuve la oportunidad de trabajar en un colegio privado pero nada que ver con fe y alegría, es como otro mundo, otra manera de trabajar ¿Por qué? Porque buscamos la parte humana, más que lo cognitivo buscamos la parte humana Como parte de la comunidad, ¿cuál es el alcance que crees que tiene la gestión que aquí se hace? Oye, bastante grande, bastante amplia De hecho yo conocí la escuela buscando un colegio para mis hijas Y entonces cuando sabemos de fe y alegría, con Cheltos, quisiéramos que nuestros hijos estudiaran acá ¿Y tú crees que a pesar del poco tiempo se ha logrado esa integración tan importante entre institución y comunidad? Sí De hecho nosotros como docentes decimos que esta comunidad es bastante abierta Nos brinda el apoyo que necesitemos, ellos siempre están allí para nosotros ¿Han tenido receptividad? Bastante Tal vez por esa misma necesidad que hay de esta educación, de este nivel De este nivel, eso es correcto Vamos a hablar con Valery Toro, que tiene una sonrisota Valery, cuéntame, ¿qué estás viendo hoy? Hoy estamos aprendiendo los números romanos ¿Qué tal? ¿Te parece difícil? Fácil Mire, ¿qué es lo que más te gusta de tu colegio? Estudiar, restar y restar Y aparte de eso, ¿tienes muchos amigos? Sí ¿Como cuáles? Cuéntame, ¿cómo se llaman? Floriany, Alexandra, Mariani, Wilfer, Eileen Wilfer Segovia Quintana también está en este primer grado Y ya veo que está tomando sus notas aquí sobre los números romanos Cuéntame de tu colegio, ¿qué es lo que más te gusta? La matemática Aprender Aprender Y estudiar ¿Sabes qué quieres ser cuando seas grande? Bombero Bombero Naivit Uviedo es docente del quinto grado Son 26 niñitos, me decía Tienes tres años dentro de la institución Cuéntame de esa trayectoria, ¿qué es lo que más valorarías del trabajo que aquí se hace? Bueno, más que todo Felegría se basa en el crecimiento del niño, pues como persona, como ser humano Nosotros trabajamos en más que el contenido, que sean personas para bien, pues y que se preparen para la vida, para el futuro ¿Vives en la comunidad? ¿Vives cerca? Vivo en Antimano Cuéntame, ¿cuál crees que es el alcance, el impacto que tiene la labor que aquí se hace? Tomando en cuenta el entorno, tomando en cuenta que las instituciones educativas que están cerca, no están tan cerca O sea que esto vino a llenar un vacío que había dentro de este sector Sí, bueno, una de las cosas positivas que yo veo de la institución es que para acá no había colegio Y al abrir esta institución, los niños que están por aquí tienen la prioridad de tener un colegio más cerca Disfrutar de estas instalaciones que son buenas del colegio Y, o sea, la intención de Felegría es llegar a los más necesitados, donde más nos necesiten Al término de una jornada de trabajo, cuando ya recoges tus cosas y te vas, ¿qué te llevas de aquí? Ay, bueno, me llevo muchas, muchas vivencias pues con ellos Porque nosotros aquí, yo siempre les digo a ellos que nosotros, en vez de ellos aprender cada día del maestro Nosotros todos los días aprendemos de ellos Me llevo su energía, su entusiasmo, todo, todo lo positivo que tienen los niños, la verdad que sí Grecia Aparicio forma parte de este grupo de quinto grado Y estoy viendo que están haciendo unos dibujos y ella dibujó el Salto Ángel Cuéntame, ¿por qué? Porque me gusta, siempre me gustaba el Salto Ángel Uno tiene sueño de viajar a cualquier parte de mis sueños y ir al Salto Ángel ¿Tienes tiempo aquí? No, entre el año pasado, porque yo estudiaba en otra escuela y me cambiaron para acá porque me quedaba más cerca ¿Y ese cambio, cómo te vino? Me vino muy bien, todos son chéveres, me gusta mi maestra, me encanta todo lo que hacen aquí ¿Qué es lo que más te gusta de venir aquí al Colegio Fe y Alegría? Las actividades, las matemáticas, las tareas, como ella lo explica, su forma de ser, como es con todos nuestros compañeros A mí Labram Marrero, también está en este quinto grado y ha hecho el Planeta Tierra, ¿verdad? Sí Cuéntame, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de tu dibujo? Estoy poniendo al Planeta Tierra y con unos niños queriéndola abrazar, como la paz mundial Cuéntame de tu colegio Mi colegio está bien, antes no creía que era, antes no sabía que iba a ser y entonces me gustó esta escuela La red Fe y Alegría cuenta con la figura de los promotores de la paz y estamos con una de ellas Ladies Mijares, ¿verdad? ¿Cuál es tu responsabilidad como promotora de la paz? De que los niños aprendan una buena educación y que se porten bien durante el recreo y que no dan caso a cosas malas Cuéntame del colegio, ¿qué es lo que más te gusta, aparte de ser promotora de la paz? Que es grande y que da una buena educación a los niños En el próximo segmento, más testimonios desde el Colegio Padre José María Velas de Fe y Alegría en Caricuá ¡Gracias!